¡Hombre, Diana! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Con mucho calor. Bueno, es que hace un calor en Madrid. Yo no sé la gente que nos empieza a ver desde dónde está, pero en Madrid es una... Bueno, yo creo que en España en general hay una hora de calor tremenda. Que nos diga a ver quién es el que tiene menos grados, donde esté, que nos dé envidia. Efectivamente. Es que no es un quito que nos lo diga. Ya, por ahí decía, hola a las dos es un gusto. Pues un gusto para mí porque, la verdad, tenía muchas ganas de estar con Diana de Infancia en Positivo para hablar de, bueno, pues de un montón de cosas de educación positiva porque, además, como yo también soy de vida positiva, la disciplina positiva me encanta y me apretaría un montón que nos contara un poco, pues, para todos, para todos los papás que nos seguís, para, bueno, para los educadores, profesores, psicólogos, las personas ahora nos contará un poco más. Y se nos había ido el directo, ¿te acuerdas, Diana? Se nos había ido, se nos había ido. Bueno, pues ya estamos aquí. Como decimos, con un poco de calor. Veo que el pelo lo llevas de maravilla. Mira yo, ¿eh? O sea, yo estoy aquí... ¿Sabes qué pasa? Que siempre yo tengo el pelo largo hasta que me crece para cortármelo. Y me lo corto muy corto, muy corto. De verdad, qué bueno. Me lo corto porque cada vez que lo tengo largo me hago coletas. Y digo, tienes que aguantar, tienes que aguantar. Y entonces estoy aquí sufriendo mi deseo de tener pelo largo. Y ya veremos lo que... Pues estás guapísima. Bueno, pues voy a empezar por, aparte de darte la bienvenida, por preguntarte, bueno, como yo te conozco de las redes, me encanta, te sigo con absoluta pasión. Sé que vives en Madrid, ¿verdad? ¿Estás aquí en Madrid? O sea, que me encantaría algún día poder conocerte en persona porque ya en las redes... Soy manchega, pero vivo en Madrid. Ah, eres manchega. O sea, eres manchega de nacimiento, madrileña de adopción. Un poco como mi mezcla. Qué graciosa. Y me apetecía un montón preguntarte tu trayectoria, que sé que yo creo que eres psicóloga. Ajá. Vale. Y ahora cuéntame un poco para que la gente, los que, bueno, los que estén aquí, que sean seguidores míos, te puedan conocer. Y así vamos entrando, vamos dejando un huequito para que vaya entrando la gente. ¿Eres psicóloga de formación? De formación, sí. Bueno, yo te doy las gracias por invitarme a tu cuenta y que también te sigo. Estás haciendo un trabajo precioso, maravilloso. Además, estás ahí con los directos los domingos. Yo creo que... Es que estáis ayudando un montón a la gente porque la gente en sus casas. Y con todo esto que estamos viviendo, yo creo que ha sido como una ventana de aire fresco. O sea, que enhorabuena por el bajazo que estáis haciendo. Pues, yo soy psicóloga porque yo estudié psicología, acabé en el 97, me parece que acabé. Y cuando terminé, me fui hacia la rama del psicoanálisis. Porque cuando yo estudiaba, estaba conductismo, psicoanálisis, estaba la cosa un poco. Pero no me terminaba a mí de llenar tampoco. Entonces, bueno, de rebote, bueno, me preparé para orientadora porque dije, va, pues me voy por la parte de... ¡Qué bueno! En colegios... Pues ya hablaremos porque yo creo que hemos coincidido en un momento dado, posiblemente, ¿eh? Sí. Porque yo tuve durante 10 años un cole de autismo específico aquí en Madrid. ¿En Madrid? En Juan Martos, no sé si te sonará. Me suena, pero no me suena por eso. Bueno, pues... Pero claro, lo que te iba yo a preguntar es que realmente tú te has metido en una disciplina que es muy novedosa. Eso es lo que a mí me llama la atención porque yo si me dicen disciplina positiva, te tengo en mente a ti y a Marisa. Y claro, y entonces me encanta porque digo, qué bien que... O sea, con un montón de experiencia y al final dijiste... Bueno, pues el salto, ¿cuándo lo diste? Pues el salto lo di porque yo estaba preparándome las oposiciones para ser orientadora de secundaria. Y entonces yo dije, bueno, pues igual este curso me da puntos para la oposición. Y nada, era una certificación de fin de semana y la verdad es que llegué con mucho miedo porque claro, todo lo que había... Yo hice la certificación primero de aula y lo que había eran profes. Y dije, uy, ¿qué hago yo aquí en este mundo de profes? Y yo estoy muy desconectada. Llevaba mucho tiempo sin estar. Yo había hecho mi CAP, me había preparado. Es verdad que había dado formación a adolescentes en un programa de garantía social de aquellas. Pero estaba ya muy desvinculada. Y dije, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, Marisa fue mi mentora, mi formadora. Y la verdad es que, bueno, la gente que la conoce lo sabe. Tiene una manera de transmitir que no es lo que dice, sino cómo lo dice. No hay personas, es lo que te decía yo. Aquí en redes que te sigo a ti, a Patricicóloga, a Marisa, sois personas como que cautiváis. Con la manera que tenéis de transmitir las cosas. Y a veces llega más la persona que lo que está diciendo, ¿no? Y lo que está diciendo. Y a mí, claro, me enamoró. Yo salí de allí llorando y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y de ahí hice la certificación. ¿Tenías entonces hijos? ¿Tenías hijos? Sí. Y de hecho, tengo un problema con la memoria porque hace poco hacía yo remuneración y digo, yo solo tenía dos hijos y no, tenía los tres porque el mío nació en el 2014. El último pequeñito mío nació en el 2014. Y me certifique en 2017. O sea, que ya tenía que, por narices tenía que tener a los tres. Sin embargo, no sé por qué, no lo tengo yo eso. Ahí interiorizado. A ver, eso me tienes que decir a ver por qué. A eso me lo he excluido yo. Ahí hay un salto temporal. No pasa nada. A veces pasa. Entonces, te certificas en disciplina positiva y empiezas a trabajar en esto en consulta, cómo haces en talleres, en cursos. Fíjate, fue muy curioso y es que coincidió, claro, cuando tú terminas una certificación, lo suyo y las recomendaciones es que tú, bueno, que te sigas formando, que integres la disciplina positiva en tu vida porque yo creo que la clave es esa, ¿no? La disciplina positiva siempre decimos... Por eso te lo he preguntado que eras madre, que es que justo como te veo en las redes digo, es que no puede ser mejor, o sea, porque lo hace ella en su casa. Claro, yo lo hago en mi casa, me equivoco todos los días, me sigo equivocando. Es súper importante que la gente lo sepa que nosotros nos equivocamos, nos caemos. Yo me sorprendo encima diciendo justo lo contrario a lo que dije, pero bueno, yo creo que el trabajo es ser consciente, ¿no? Al final no es consciente y va, parece que no, pero va, va. Yo no sé si a ti te pasa, pero es como lo del síndrome del impostor. Sí. Que yo cojo y digo, madre mía, he dicho yo esto a mis hijos y lo bueno es lo que cuento siempre, que como ya les estoy educando de esta manera, ellos me corrigen a mí, me dicen, mamá, me estás amenazando. Ellos te vuelven a reubicar, ¿no? Es buenísimo. Eso me dice, mamá, te estás saliendo del carril y digo, pero no eres porque te salías, ¿quién educa a quién? Yo veo a mi hija mayor diciendo, mi hija mayor diciendo al segundo, fortaleza mental, fortaleza mental, piensa en positivo. O sea, yo digo, ay madre, estoy creando, estoy creando pequeños muñecos, pequeños espíritus para que, igual a que. Esta tarde estaba yo jugando con el mayor a un juego que además ha hecho una compañera de disciplina positiva, una cosa que se llama Hacer Crecer, que es chulísimo, pues son preguntas, preguntas tontas, pero pues no sé, una cosa más loco que has hecho esta semana o la cosa donde has metido la pata, o sea, preguntas un poco en familia como para conocerte mejor. Que ahora vamos a hablar que tienes unas herramientas chulísimas. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que se ve es eso, cuando estás hablando con tus hijos cómo van cazando lo que tú les estás transmitiendo y piensas, caen saco roto y sin embargo no. Ellos van, como dices tú, creando pequeños planes de estudios y se quedan con lo bueno. Sí, lo mejor de todo esto es que efectivamente el ser humano sabe muy bien y entonces se quedan con la parte que les resulta útil y a mí eso por eso me encanta, porque veo que cada uno de mis hijos, yo tengo cuatro, tú lo sabes, cada uno es súper diferente, cada uno tiene su talón de Aquiles, sus talentos, su... Y ellos se quedan con lo que les ayuda a crecer a ellos y lo que no, ¿sabes? Ahí va. Entonces digo, pues yo... Y además como madre yo me equivoco y además me encanta equivocarme, porque si no, que ansiedad también para ellos, ¿no? No poderles enseñar que tú te equivocas. Yo me equivoco cuando me doy cuenta pido perdón y ya está y también en un momento dado, o sea, que yo les toque y decir, y digo, a ver, cuando apagar la tele y me voy a ir a mi casa y yo digo, espérate, voy a bajar y les voy a decir que por favor, podéis apagar la tele, bajar. A mí además es que como les tengo dicho que no se grita de habitación a habitación, cuando digo apagar la tele me dicen, mamá, no se grita de habitación a habitación. Y sabes, yo digo, es verdad, a veces digo, pues soy humana, pero luego me lo castan todo, es que yo soy humana, me dicen también. Pero es verdad lo que dices tú, lo del error es súper importante, es una de las cosas que además en disciplina positiva y de la psicología aleriana la importancia de aprender del error, porque si no además, fíjate, y ahora con esto de la entrega de notas, el otro día Isabel Cuesta, no sé si la conoces, una madre molona, hablaba de las notas, yo había hablado también de las, pues eso, del fin de curso, de cómo ha sido este curso y que igual de malo es que tu hijo te saque un 4 y te enfades a que te saque un 10, ¿no? ¿Cuánto peso, cuánta exigencia al ser perfecto en equivocarme? Entonces, cuando los padres nos equivocamos a los hijos es como que les damos la licencia para equivocarse y eso rebaja muchísimo. Cuando pasa esto y por ejemplo ahora que estoy en momentos que por contarte que yo que sé a mi hija mayor le pasan a hacer cosas con las amigas, las edades o el segundo, pues cuando pierden partidos y yo les digo, pues es que yo, mira, me daban también de lado a veces y a veces yo también daba de lado y no me daba cuenta y yo también he perdido partidos y he ganado. Entonces, cuando te ven a ti que parece que es tan grande para ellos y que realmente también es como que se quitan un peso de encima yo les he contado situaciones en las que he hecho el ridículo así de veces y si no la encuentro a veces me la invento también te lo tengo que decir porque lo que intento es que les quiten quitar peso ¿no? Les quitar peso hacerles humanos ¿no? Hacerles humanos y yo fíjate lo pienso ahora que entran además a la adolescencia Los tuyos Claro y yo lo pensaba el otro día tú imagínate cuando nosotros éramos adolescentes ¿qué miedos tenías? ¿qué no ser aceptado rechazado no ser el gracioso? Mi hijo entra ahora en un instituto nuevo y digo ¿qué plan tienes? para decir bueno llegaré soltaré algo gracioso y ya con eso ya digo fíjate cómo él va asumiendo qué papel tiene que Claro al final es que lo más importante en esta edad son los amigos o sea es como el fin del mundo el fin del mundo las fidelidades el estar ahí en la onda es como el fin del mundo y pues también hay que ponerse un poco en su lugar pero yo también soy gente muy adolescente y voy a me parece o sea digo madre mía bendita mi madre pero cuando lo tengan mis hijos diré bueno pues es que es una adolescencia al final es que la adolescencia es un poco así o sea Claro y lo bonito es eso el que tú les cuentes cosas que te han pasado a ti que como dices tú si no te han pasado te las inventas porque es un recurso súper fácil que no se nos ocurre no lo pensamos y es que están aprendiendo y nos parece que que no se enteran o que no les sirve pero luego les dices no es que cuando yo era pequeña la abuela tampoco me dejaba y total yo digo el abuelo y a veces es verdad que lo que te dices no me han pasado seguro que sí o no me acuerdo y yo le digo uy el abuelo no sé qué fíjate lo que yo hacía o lo que hice y cuando yo me me castré y ellos como sí sí de verdad mamá o sea digo sí 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 así que entonces bueno pues cuéntanos o sea bueno más o menos no lo ha resumido pero sí que me gustaría un poco para la gente que puede estar con nosotros que no conozca la disciplina positiva o que les suene como qué es esto de mucha gente dice el positivismo que aquí no hay límites que aquí no hay no hay todo vale efectivamente todo vale todo es flow que no es para nada en el caso de la disciplina positiva qué definición podrías hacer tú para que comprendiéramos los que somos de calle los que estamos en la calle los que estamos ¿qué es? pues yo diría equilibrio equilibrio horizontalidad y amabilidad y firmeza en el mismo nivel y lo difícil es eso porque estamos viviendo en una sociedad donde andamos a picos y ahora me enfado y ay que mal me siento y otra vez y entonces la disciplina positiva para mí es equilibrio es entender las relaciones con los demás con otra mirada y entonces el foco está en ti hoy me decían unos padres no es que yo pensaba que esto de la disciplina positiva es que me ibas a dar unos consejos para aplicar con mis hijos bueno a ver los consejos los hay y te los dan los amigos y pero tú que te dedicas a esto y eres profesional no damos consejos lo que hacemos es ayudar a la gente para que sepa cómo tiene que actuar y cómo le va a ir mejor en la vida ¿no? y luego no acompaña a ti exactamente entonces somos de días exacto y lo ideal y a mí lo que me gusta de la disciplina positiva es que es un programa pero que se adapta es un programa flexible y se adapta a cada familia entonces yo te puedo decir esto es la disciplina positiva tiene cinco pilares cinco principios así básicos ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿Diana? pues mira uno de ellos es la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo ¿no? que es lo que decimos que sería como amor y límites ¿no? amor y límites más o menos ¿no? sí o incluso podría ser como lo tradicional de una de cal y otra de arena no sé si te suena esa frase es muy manchego pero es como que los padres siempre somos muy amables y decimos las cosas y además es la queja que tenemos siempre es que yo le digo las cosas amable 20 veces pero ya la 21 ya no me sale ¿no? y entonces nos falta aprender el amabilidad y firmeza al mismo tiempo cariño es esto y no hay más sí efectivamente el decir las cosas decir no pero te digo un no con buena cara te digo un no con el mayor amor que puedo pero no se puede yo me acuerdo cuando eran pequeños y no podíamos ir al parque y se pillaban unas rayetas con dos y tres años porque no lo comprenden y entonces claro yo tenía dos opciones o desesperarme y al final mira es que yo te entiendo porque yo también lloraría si no pudiera hacer un plan pero es que no se puede sabes que en algunas ocasiones también te pones en su lugar yo me acuerdo cuando decías que a veces lloran con razón y a veces también lloran sin razón pero bueno cuando 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 esto es muy de la frase de madres te voy a dar una razón para llorar ¿no? una razón para llorar bueno es que podríamos sacar un libro podríamos sacar un libro de frases efectivamente y entonces claro al final son amabilidad y firmeza ¿qué más? sí amabilidad y firmeza que lo puedes sustituir por conexión ¿no? la importancia de la conexión y entonces lo que te hace la sintonía ¿no? es como la sintonía con tus hijos exactamente que es un poco lo que has dicho tú de te entiendo veo que necesitas llorar pues acepto que llores no me lo tomo como algo personal ¿no? eso entonces claro eso es muy importante como los padres pensar que no te lo están haciendo a ti ¿vale? porque muchas veces además tú lo sabrás también Diana cuando empezamos a hablar de es que me hace es que me hace cada trastada es que hace a propósito es que me lo hace para sacarme los nervios al final estás reforzando la conducta de atención tú no crees de atención y por eso crees que te lo hace a ti pero indiscutiblemente no tenía inicialmente esa intencionalidad y además eso lo pensamos los padres muchas veces cuando les hacemos esos macarrones especiales tan maravillosos y no se los quiere comer ¿a eso dedico yo estas horas? yo te lo hago para esto parece que todo es para nosotros para yo madre que lo he hecho sí efectivamente de hecho hoy mi hijo no ha comido espaguetis y lo primero que he pensado es que no he comido espaguetis pues se ha tomado un cacho aperitivo antes ¿qué cómo va a comer espaguetis? pues ni espagueti ni lo que le guste a él porque se ha comido el aperitivo del mundo mundial claro claro y ahí tienes dos opciones o conectar y ponerte en su lugar y decir bueno si yo me hubiera comido lo que me he comido ¿me comería los espaguetis o no? o no me caería o puedes tomártelo como algo personal y decir yo he hecho los espaguetis y como los he hecho te los tienes que comer ¿no? entonces a mí me cuesta mucho pero yo intento me refiero me cuesta en ese sentido porque son cuatro pero yo intento en la medida en la que puedo anticiparme a esto es decir por ejemplo sí sé que está comiendo un súper aperitivo yo ya mentalmente sé que si le he dejado soy coherente y digo es que si me lo ha hecho escondidas le digo oye vamos a ver aquí cómo negociamos ¿sabes? y si le digo que no hay aperitivo y que comemos comida pues no hay aperitivo o sea que más o menos pero intento ser coherente ¿no? que es un poco también que a lo mejor está en los principios sí sí sobre todo mira la amabilidad la firmeza que te decía ayuda a los niños a sentir que están conectados porque en la sociedad en la que vivimos estamos muy desconectados de nuestros hijos y decía la gente que esta pandemia nos había ayudado pues a conectar ¿no? nos ha desquiciado mucho porque no estábamos preparados para esto pero también nos ha ayudado a conectar con nuestros hijos ¿no? a entender que había otras necesidades que nos estábamos perdiendo entonces ayuda a sentir que los niños pertenecen y que pueden contribuir que bueno cuando los niños contribuyen cuando los niños contribuyen nos damos cuenta de que voy a hacer la lista de la compra y les puedo decir vamos a organizar la comida entre todos ¿no? vosotros sois es que es genial que yo creo que remarquemos aquí que el sentimiento de utilidad igual que a nosotros nos encanta a ellos también ¿no? como que no sé como que esa sensación de oye mira es que soy útil puedo contribuir puedo ayudar en mi casa puedo ayudar a mis padres les cambia la cara es como una satisfacción y a lo mejor para ti es una pequeña tontería ¿no? simplemente se lo dices y es que le cambia la cara el sentir que te ha ayudado y yo he ayudado a mi madre a hacer no sé qué y tú dices bueno cuando te has ido he tenido que buscarlo a hacer yo pero porque luego en consulta tengo el caso contrario por ejemplo a lo mejor padres que me llegan de chicos ya de 12, 13 años de es que no colabora en nada le digo que recoja la camiseta me está retando me dice lo puedo más me lo hace a propósito ¿qué crees que ha pasado y cuando a lo mejor los padres en consulta me dicen con 7 años era mi niño me llevaba fenomenal y ahora de repente no sé qué ha pasado y además se ha roto la relación o sea como que se ha roto la relación se ha convertido de los 3 a lo mejor en el horror o sea en el pues eso en el problema de sus vidas claro fíjate además suele pasar no sé si tú lo ves así que venimos aplicando unos métodos que entre comillas nos van funcionando te amenazo te castigo te chantajeo y el niño pues mal que mal lo va llevando ¿no? ¿no te quieres bañar? pues te hago así te cojo y te meto en la bañera pero mete al de 15 y me lo cuentas a ver si me puedo coger así y lo metes en la bañera entonces empiezas a darte cuenta que ya no te sirve que es que hay una deconexión que es que has perdido a tu hijo ya no sabes ni siquiera cómo comunicarte lo bueno que no está todo perdido lo bueno que puedes empezar a mirar dentro de ti y a decir a ver vamos a ver ¿quién es el adulto aquí? tú crees que en ese momento ya implica un crecimiento más profundo a través del padre yo me acuerdo que en esta consulta sí que comentaba con los padres hay un tema que ya no está sobre todo uno de ellos hay una parte no sé si estarás de acuerdo tú que decía yo no la estás venciendo y de alguna manera como no la traspases al final no es que va a ser imposible que llegues a tu hijo porque hay cosas de ti que creo que son necesarias soltar tu hijo no es que no te esté haciendo caso no es que vaya contra ti no es que quiera retarte es que los otros dos han encajado perfectamente en tu forma de educar y este te está demandando otra exigencia vamos era mi forma de ir pero no es tan fácil pero fíjate tú que tienes cuatro además lo sabrás que es que a cada niño le tienes que dar lo que necesita y nos han vendido la historia de que todos son iguales hay que tratarlos a todos igual hay que quererlos a todos por igual y luego te das cuenta que cada uno reacciona de una manera distinta esto está aquí en tu mantra yo quería decir que Diana tiene unas herramientas preciosas ahora vamos a seguir hablando pero es que es que me he muerto de amor porque recibió unas herramientas que son las tarjetas de disciplina positiva que son de 52 herramientas que son maravillosas maravillosas por favor no las perdáis que están en su página web ¿cuál es la página? infanciaempositivo.com y son maravillosas además te llegan con un amor y son recursos recursos pues bueno yo para mí me encantan yo es que he hecho ¡ay! todo mi equipo estaba alucinado también pero aparte es que para mi casa me encantan y estas las acabo de coger que las tenía en la nevera son maravillosísimas este es el mantra que voy a decir frases del tipo que ha puesto Diana preciosos en concreto la que ha dicho de pues no se porta mal se siente mal solo es un niño y quiere pertenecer por ejemplo una cosa que me encanta a mí que en terapia siempre pasa antes de mejorar todo va a empeorar o sea cada vez que empezamos a intervenir todo va a empeorar y es que es normal porque al final estás como pidiendo una exigencia y también va a poner un poco la resistencia me gusta mucho la conexión antes de la corrección este mantra estás educando no es tan fácil y luego está este que me gusta muchísimo que es pues eso como si fuera un horario de padres que me encantan que son las metas y bueno y es es algo pues yo que sé luego te tengo que escribir para contarte lo que no me ha dado tiempo a contarte en detalle porque es súper útil pero claro necesitas su explicación es más pro o sea yo creo que el mantra es muy fácil para cualquier persona yo creo que este es importante tenerlo yo creo en alguna formación contigo con un seguimiento tuyo las tarjetas yo creo que hombre se refuerzan si van contigo a verte pero son vamos pero es que este por favor como es esta rueda de emociones y opciones para realizar como es incluso para nosotros yo te digo que para mí misma me la pongo ahí y digo vamos a ver estoy asustada pues mira claro porque no pido ayuda o sea que a veces se nos olvida o estoy molesto bueno pues voy a arrugar un papel sabes yo voy a arrugar ahí una idea entonces bueno viene con dos quesitos también en blanco aparte para que tú lo puedas personalizar para que lo puedas personalizar he visto aquí la casita en blanco entonces estas herramientas son para casa maravillosas yo siempre soy partidaria de las herramientas como todo muchas veces en consulta conmigo hay herramientas que se desvirtúan porque necesitan un seguimiento profesional yo no sé si este es el caso a mí me han encantado me han parecido fascinantes pero sí que considero que cuando uno va de la mano en un proceso de educación en un proceso familiar en un proceso de disciplina positiva siempre no es como que se llega mejor al camino ¿no? Diana y es que además en la disciplina positiva es que es la actitud o sea la base de todo es la actitud es como una casa y la parte de abajo tiene que ser la actitud y primero es el adulto por eso a mí me gusta mucho la disciplina positiva porque la gente dice es que es happy es que es pasar de todo al revés es que te pongas tú en primer lugar que eres el adulto hagas tú el acto de conciencia tú te formes ¿no? para eso hay profesionales que están ayudando para eso tú te formes y entonces a partir de ahí aplicas unas herramientas pero por eso te decía que la disciplina positiva se amolda a ti porque cada herramienta luego tú la personalizas y la haces tuya yo te puedo decir por ejemplo en este caso que la amabilidad y la firmeza o la conexión pues en este caso que tú me decías del chico de 12 años y yo entro a la habitación y lo tiene todo tirado por el suelo y le digo ya tienes todo hecho una pocilga si es que eres un vago así tú crees de verdad que esto va a mejorar con esto y por más que lo intento pero es que tú continuamente lo haces para provocarme ¿qué te va a hacer? te va a mirar por encima del hombro tú vas a salir vas a pegar un portazo y vas a decir con este niño no se puede entonces vas a ir vas a coger una herramienta vas a decir ¿qué dice aquí? que te escuche sí, te voy a escuchar lo que me faltaba escucharle para que me hable mal claro, tienes que hacer un acto tienes que saber y además es que efectivamente se te va se te va se te va se te va y te desconectas y además por propia supervivencia yo creo que si tú no te vences como adulto acabas pensando que tu hijo es un poco tu enemigo y el hijo también por propia supervivencia acaba pensando bueno aquí hago un poco y cuando pueda y se pierde la sintonía que además se puede recuperar que vuelva lo mismo que es que nadie no es bueno ni malo sino es conocer porque aquí no estamos para regañar a los padres aquí no a Diana aquí no estamos porque yo yo madre mía yo si la mira el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra fíjate doy talleres ahora online y me llevo regañinas de los padres me regañan ellos a mí me equivoco me equivoco mucho y se ríen se lo pasan bomba pero a ver es que me equivoco y me dicen lo mejor son los ejemplos reales que pones hay que humanizarse hay que humanizarse hay que humanizarse y al final y es como la pareja es lo mismo cuando falla la conexión las relaciones porque eso te iba a preguntar ¿la disciplina positiva es solamente de educación de padres a hijos o es aplicable a otras cosas? nada que va esto está todo inventado disciplina positiva en la pareja disciplina positiva en el aula disciplina positiva en primera infancia disciplina positiva en las organizaciones en la empresa que maravilla acabar con las rencillas con los malos rollos con el dimes y diretes pues todo es una filosofía de vida lo que enseña es como comunicarte con los demás como entenderte tú para entender a otros entonces es que traspasa no se puede quedar solo en niños porque es de hecho muchos padres que me dicen ¿para qué edad es? y le digo es que no tiene edad porque es para ti ¿qué edad tienes tú? entonces es para uno cuando tú haces conciencia y te das cuenta que está en ti y además es que es la frase que siempre digo pero vienen los papás al taller y dicen dime cosas para que mi hijo deje de y salen diciendo que soy yo el que tengo que dejar de y es que cuando ellos cambian cambia todo esa es la magia efectivamente esa es la magia sistémica qué bueno en este caso de padres a hijos pero como has dicho qué bueno en pareja también o sea también recibes a parejas que al final no empiezan como a tratarse desde esos principios que has dicho de firmeza conexión amabilidad ese tipo de me imagino que estará el respeto también por ahí la comunicación estará por ahí las relaciones horizontales el conocimiento personal la importancia del cuidado del autocuidado sustituir los castigos por buscar soluciones entender cómo funciona el cerebro o sea trabajo y que es como un programa que vas haciendo con parejas como un programa con niños sí normalmente lo que hago cuando eran presenciales hacía talleres específicos pues hacía talleres para padres hacía talleres para parejas hacía talleres para educadores y ahora lo que he sacado es un como un taller online que son varias sesiones son seis sesiones y cada sesión es una sesión temática entonces por ejemplo esta noche es de autoconocimiento y entonces hablas de la importancia de cuidarse de por qué grito por qué me enfado qué mochilita traigo yo también claro y el autoconocimiento lo trabajas con una serie de personas pero ya cada uno lo aplica a su vida sí 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 o sea quiero decir es digamos que la gente gente que viene al taller lo que hace es un ejercicio para el propio pero que no es de padres específicos ni de pareja específico vale es de disciplina positiva aplicada a cualquier cosa sí a la persona o sea a ti es un trabajo es un trabajo interior sí sí lógicamente lo que yo digo en una hora y 45 que estamos no se puede cambiar treinta y tantos años cuarenta de hábitos claro pero sí es verdad que hace como un clic hace así como de hecho cuando hacemos la primera sesión que la primera sesión empiezas diciendo qué es el problema que tienes y qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que haces en el medio pues los padres se van de allí como diciendo cachis en la mar que lo que quiero conseguir es esto y estoy haciendo lo otro entonces pues cuando pegas el grito yo recuerdo una vez que estaba en una cafetería y vino una madre y me dijo hombre a ti quería yo verte que me acuerdo de ti todas las mañanas y digo uy esto no está saliendo muy bien tuve el tan ojo hay que todo claro vino hasta ayer y vino a una sesión inicial donde les digo en vez de castigar en vez de gritar tú qué quieres que sea respetuoso que sea cariñoso pero le gritas le castigas le amenazas y claro se quedó como diciendo es verdad pues necesito herramientas nuevas te tengo que quitar efectivamente porque claro muchas veces efectivamente hacemos un diagnóstico sabemos lo que no debemos de hacer lo que estamos haciendo mal pero la historia que es lo más bonito es y qué puedo hacer para mejorar qué herramientas qué utilizo porque yo creo que la clave está pues eso en las propias preguntas en los propios cuestionamientos en la observación en qué te estás haciendo realmente en pararte un poco y observar en el vocabulario que usas es que eres malísimo porque claro yo también me he sorprendido así qué horror o sea qué horror o sea digo y es que realmente dice bueno es que soy humana pero yo ya lo veo digo venga pues tiro por este camino que como no me desahogue hoy me subo por las paredes pero realmente cuando son los conscientes es cuando se daña la relación yo veo que mi hijo yo veo que mi hijo entiende a mí a mí me pasa esto que has dicho tú de que la gente quiere saber cómo que hay veces que cuando publico post cuento lo que no se debe hacer y siempre lanzo preguntas para que pues para que pensemos y un día no sé si una mamá o un papá me escribió y me dijo bueno pero dime qué es lo que tengo que hacer y digo claro qué bonito ese día que te dijeran lo que tienes que hacer y ahorrarnos esa reflexión y el darme cuenta entonces si tú vienes y me dices lo que tengo que hacer y me equivoco o sale mal es por tu culpa que tú me has dicho lo que tengo que hacer entonces bueno como tú has dicho es un acompañamiento claro hombre a ver recetas es lo que decimos en las recetas generales es muy o sea no se puede hacer pero sugerencias das muchísimas porque en estas tarjetas o sea hay un montón de sugerencias maravillosas mira acabo de abrir una y veo utilizar la rueda de opciones pues yo que sé es una forma de enseñar a la resolución de problemas y de repente has propuesto realizar la lluvia de ideas con posibles problemas posibles soluciones luego el círculo pues de las soluciones que permitan los niños elegir que creas un montón de y además lo divides le pones el método entonces en realidad son conferencias muy buenas pero también es cierto que nosotras es que nos dedicamos a esto entiendo que una persona que a lo mejor está en su casa de trabajo hasta aquí con un montón de preocupaciones a lo mejor incluso en crisis personal o cualquier cosa pues esto le puede abrir un poco las vías pero además además tienes un acompañamiento pues por ti o por los profesionales que puedan ir contigo a aprender disciplina positiva y y encontrarse pues muchísimo mejor a mí me ha encantado y yo estoy vamos o sea estoy como una leña con sus juguetes es como yo creo que es bueno cuando quieres educar de otra manera es bueno leer es bueno formarte es bueno pues eso seguir cuentas donde te dan información y formación donde además no te sientes tan sola educando y no piensas que ayer en el taller que daba le pregunté que os lleváis y lo que me decían casi todos es pues que no me pasa solo a mí y que bonito es sentirte acompañado porque muchas veces en esto de la maternidad te sientes tan mal porque dices Jolín que mal lo estoy haciendo lo que decías bueno yo siempre digo que no contamos nada de la verdad digo pero bueno vamos a ver es que cuando yo fui al curso de preparación al parto y nos dice la ginecóloga que sepáis que el peor mes de vida de la mujer es el mes siguiente de la mujer y yo ya será menos mira se quedó corta Diana se quedó corta o sea yo digo tendría que decirle a la gente pues que las hormonas se desquicia que hay días bueno hay de todo hay gente que no pase muy bien pero lo normal es que no duermes que estás cansado que a lo mejor discutes con tu pareja que te duermes pero mi marido dice horrible mi marido dice que si nos dijeran todo eso que nos habríamos extinguido claro porque yo recuerdo también cuando cuando yo estaba embarazada que iban a hacer mi primer hijo un vecino nos dijo prepárate porque luego no vas a dormir y mi marido me dijo que sabrá que sabrá y bueno llevamos como 11 años sin dormir casi claro es lo que te iba a decir se pierde el sueño pero es cierto que luego al final dices bueno son mis hijos los he tenido porque he querido los quiero son mi responsabilidad y eso ya se te olvida pero siendo realista jolín yo le diría a mi marido madre mía como ya me acostumbro a este nivel de sufrimiento o sea imagínate o sea imagínate pero era por eso era pañal tras pañal no dormir atención no sé qué has comprado era por la pareja gestión hay suero no hay suero has comprado pañal uy espérate uno llorando al final cuánta diferencia cuánta diferencia de edad se llevan se llevan mucha diferencia de edad los míos se llevan en los en 5 años están los 4 que te parece es sobrevivido es sobrevivido un altar calla no se lo recomienda ninguna mejor amiga te lo digo de verdad o sea esto es una cosa y pero bueno va con mi va con mi esencia y con la del marido esto te iba a decir pues tienes una sonrisa que no se te va de la cara pero tengo es que lo digo en mis vídeos tengo la sonrisa porque he pisado el barro barro o sea vamos a ver yo sé lo que es estar en crisis total y ya estoy fenomenal tengo en cuenta que mi hijo mi hija mayor ya va a cumplir 10 y el pequeño ahora va a cumplir 5 yo ya he salido o sea me parece y de hecho estoy acostumbrada a que se te leen estoy acostumbrada a que esto es un poco así a que este es el caos ordenado el orden caótico pero claro la adaptación de mi vida de soltera como digo yo que es una vida tipo de sexo en Nueva York en el centro de Madrid yo a mi rollo y de repente en 5 años pasa todo esto mi shock mental yo estoy hacia arriba no además claro además fíjate el tuyo pequeño tiene 5 el mío pequeño tiene 6 y como yo digo ya se ve la luz al final del túnel ya no hay nada que ver a partir de que el pequeño tuvo 2 años yo ya empecé a decir uy ya voy hacia arriba bueno yo desde que lo tuve dije ya voy hacia arriba y me dice una bueno a veces que va un poco y le digo una amiga mía por favor no me digas eso miénteme miénteme que prefiero que me mientas y no es cierto que cuando ya el pequeño empezó a tener 2 años ya empezamos a estirar bueno de hecho yo me monté una escuela infantil un poco para fue mi autoapoyo me monté una escuela infantil como tenía pocos más niños sí bueno a mí me gustan mucho los niños para trabajar siempre me han gustado también para las familias pero era un soporte o sea para mí era una vía de ayuda de ayuda total pues fíjate justo lo que dices lo que más me llega a mí a consulta son las peleas entre hermanos no sé si a ti te pasa a mí los míos se matan o sea ya directamente o sea hablo de mí personalmente los míos es que tengo como digo yo dobles parejas de los dos de los cuatro tengo dos más cal pero más cerebrales y dos muy físicos muy impulsivos muy brutotes y más más emocionales entonces cuando tenemos la combinatoria perfecta es muy marido son tres cuando sacamos a uno y se quedan tres la cosa fluye bastante bien bueno cuando vamos cuando vamos con dos nos parece que vamos solos estamos justo lo que tengo que decir yo solo tengo tres y yo muchas veces cuando se va alguno yo le digo a mi marido estamos en la gloria y cuando la gente me dice que tiene dos hijos y que se le va uno y tal yo digo pero si es que en cuanto se va da igual la cantidad que tengas en cuanto se va uno y es que es verdad que hay algunos que juegan de los míos unos juegan mejor en grupo que otro entonces al que no juega tan bien en grupo pues intento darle sostén pero sin que nosotros tampoco crean que le conceda todo pero también le estoy educando en que yo siento dos de ellos se cargan un poco se cargan y les estoy empezando a enseñar que cuando se sobrecarguen a veces tienen que ellos retirarse un poco están un poco solas en su cuarto despejarse un poco mis hijos los cuatro quieren dormir juntos o sea es que están muy pegados ten en cuenta que nacieron muy pegados están muy pegados y digo a ver que corra un poco el aire que corra un poco el aire los míos duermen juntos los tres y el mayor ahora se ha salido de la habitación pero de vez en cuando vuelve y tal a mí me gusta que duerman los tres juntos la verdad es que yo porque además como nos metemos con ellos nos metemos los cinco y a mí ese ratito me gusta mucho y sin embargo cuando están en la habitación lo que dices tú hay veces que yo estoy les estoy oyendo y ya noto el ambiente tenso y ya voy y digo ve a la cocina por no sé qué es como que hay que salir porque que corra un poco el aire que corra un poco el aire y luego pues hay viajes que podemos hacer y otros que no hemos hecho cosas un poco más tarde yo tenía digo yo buscaba un refugio vamos no he cogido un avión con ellos todavía pero porque me he ido viajando y me fui a la Warner y uno de mis hijos aquí vamos a morir todos o sea digo yo entonces tengo ahora y me voy a ir a Disney otro digo espérate espérate aquí o nos separa uno espérate que lo traigan a casa cuando traigan a casa los de Amazon a Disney vamos efectivamente digo vamos a vamos a ver un poco porque aquí vamos a morir todos o sea entonces claro tengo un poco que es jugar ahí con la esencia de cada uno bueno y que también cada uno mantenga un poco su individualidad porque nosotros estuvimos el año pasado en Legoland porque decía mi hijo mayor que cumple ahora 12 me decía mamá es que si no vamos ya yo ya voy a ser muy mayor para ir pero claro queríamos esperar a que el pequeño fuera un poquito más mayor para que pudiera tener recuerdos porque si no digo que pena ir y que luego no sé y fue la primera vez que montaron avión el año pasado y qué tal nada muy bien muy bien lo que pasa para mí fue bueno un regalo de vida qué edades tenían cuando fue 11 8 y 5 sí pues yo yo ya estoy ahí que sabes yo mi hija mis amigos salieron de vacaciones a Dubai digo tú no te preocupes digo cuando encuentro una ciudad un poco tal le digo tú hija esto es Dubai cuando tenía 5 años digo porque yo no me meto 20 horas no me meto 20 horas el horario ahora mi marido y yo hablando de disciplina positiva claro mi marido y yo tenemos hemos hecho el unión total porque claro esto de dividir y vencerás existe hemos hecho una piña absoluta si antes nos queríamos y éramos novios no ahora somos novios y equipo porque claro al final yo creo que tú lo dirás los hijos también cuando encuentran una grieta estás perdido entonces no porque tengan mala intención es porque el ser humano es así quiere más y es como y cada vez quiere más y no saben yo creo que a veces no alcanzan a saber y a comprender la dimensión de cuando te pueden hacer daño eso es muy importante pero fíjate es supervivencia y de hecho si te fijas cuando los niños tienes un niño y estás en la pareja ellos intentan meterse por medio pero cuando ven que estás con tu pareja les gusta en el fondo les pone la sonrisa porque les encanta que sus padres no les gusta que yo que el padre o sea les gusta de hecho siempre lo digo cuando los papás se separan que vienen a consulta les digo lo más importante es que ninguno hable mal del otro porque eso lo llevan como algo muy propio pero es cierto que les encanta entonces es la paradoja esta del ser humano que ya la vemos la vemos ahí desde pequeños y no hay marido otro día nos dábamos un abrazo mi marido y yo y el mayor vino detrás a darnos un abrazo luego vino el otro luego al final se ha abrazado entonces como nosotros también pertenecemos tienes que hacer equipo tienes que hacer y es lo más difícil porque se des hacer equipo hacer equipo o sea yo sé que ellos tienen muy claro que mi marido y yo hacemos súper mogollón equipo y mira ha sido guay porque en el sentido los hemos respetado mucho porque no es fácil cuatro hijos en cinco años todos tan pequeños con trabajos con la vida y hicimos mi piña y dijimos bueno aquí hay que sobrevivir como sea puedes escribir un libro contándolo porque yo creo que ayudarías a muchos o sea tengo cada imagen o sea tengo imagen de irme con mi marido a cenar a lo mejor yo que sé yo decía es algo ahora más que cuando tenía 20 años o sea llegaban los viernes y era mis amigas ¿tienes energía? digo yo energía con tal de salir de mi casa tengo lo que sea salíamos y me ha dicho yo agachado sin que nos vieron por la ventana y la gente no sentís mal digo yo mal me siento súper bien voy a hablar con adultos voy a salir un rato o sea son momentos y no te sientes mal porque sabes que les quieres un montón y gracias a eso al día siguiente te levantas con energía para ser padre otra vez todo el fin de semana o toda la semana no sé si estás de acuerdo pero yo creo que es necesario yo las veces que me he ido con mi marido que nos hemos ido al teatro a la cena además siempre además yo creo que es bueno una vez al mes organizar alguna salida una escapada y si no si no puedes hacer una escapada pues sí por lo menos quedar por la noche ver una película juntos lo que sea yo creo que es necesario además es que lo que dices tú al día siguiente lo afrontas de otra manera y tú te levantas con un subidón por eso decía que yo los viajes y los aviones de momento con mi marido porque claro luego se lo preguntaba se les hizo pesado y fueron dos horas de avión o sea y se les hizo pesado ah bueno yo soy de Murcia es verdad que cuando hago los viajes de cinco horas que no me ha quedado también mis padres llevo como el kit de supervivencia es decir llevo kit de gusanitos patatas películas porque sé que lo que quiero pasar es un viaje lo más ameno posible llegar lo antes posible pero sí que te decía que cuando me iba con mi marido le decía alguna vez a mis amigas a ver el último año cuántas veces os habéis mirado a los ojos porque es que al final te das cuenta que estás con la persona con la que quieres en tu casa pero se te olvida se te olvida que un día fue tu novio es más a veces incluso hasta que empieza a caer mal y dices tú pero este señor extraño que está aquí diciéndome a mí como yo pero ¿dónde estaba el chico mono este? y le miras en el sofá y le ves comer y dices tú ¿quién le di yo? pues vale no hay más que irse de viaje unos días relajarse que el otro se relaje yo que sé pues un vinito o la playa o lo que sea para decir Dios mío pero si es que te volvería a elegir y eso yo creo que es muy preventivo de entrar en una crisis que en un momento digas mira a tomar por saco tú y tu vino porque es muy fácil cuando uno tiene estrés que lo demás encima estás en supervivencia y que el otro encima venga a molestarte porque uno está mal o sea se pasa mucho estrés en la crianza se pasa estrés y si se carga el ambiente cuando están los niños imagínate también con los adultos ¿no? cuando llegas y tú le has dicho yo no le he dicho pero si él le ha dicho no sé qué y no se puede ir a la cama es que tú les dejas yo que le dejo empiezan los roces eso es súper común eso es súper común eso es súper común así que bueno pues oye me ha encantado me gustaría que pudieras decir aparte de de tus herramientas que me encantan de verdad no es para de las herramientas mirad a quien tengo aquí que está aquí sigilosamente aquí ha venido pero bueno esta es mi lapa esta es mi lapa ha venido aquí en plan le veo por ahí ¿cuántos añitos tiene? ¿cuántos? ¿cuántos? seis seis ya tienes seis qué suerte ¿has visto? seis años ya es un súper mayor ¿cuánto quieres a mamá? ¿cuánto quieres? ¿cuánto me quieres? ¿me dejas que termine? ¿vale? ¿sí? vale a ver te dejo el móvil no luego estoy contigo no te dejo el móvil que estoy en directo Gonzalo adiós ves esto es lo mejor que se vea lo que es ah bueno es que está todo el día me dejas el móvil y además está ahí ahora mismo lo tengo ahí detrás son muy graciosos porque entran en los directos así agachaditos también cogen cosas a veces se les ve las manos cogiendo pues tengo aquí los bolis y se van o sea que al final es conciliar al final es sí efectivamente bueno y en nuestro caso es como integrar ¿no? estamos hablando de niños pues mira estamos hablando de familia pues mira y lo que te iba a decir es que qué recomendación qué consejo qué cierre querrías hacer para quien te esté escuchando de decir la positiva o qué mensaje para que quede que bueno me ha encantado de verdad me ha encantado estar contigo a mí también Ana pues mira la recomendación que daría es que no tienen la toalla que no piensen que esto es lo que hay que muchas veces muchos padres dicen pues nada me toca gritar y gritaré que no que la maternidad puede ser un viaje precioso y apasionante y lo que dices tú que tú tienes cuatro hijos o sea es súper exigente lo que quería decir pero es lo que da sentido junto con mi profesión a mi vida o sea y yo fijaros que no tenía instinto maternal o sea queda como rarísimo lo que voy a decir sí yo fui mi marido que me animo mucho pero pero realmente a mí me fascina lo que puedo crecer con ellos lo que puedo aprender pero reconozco que en un momento dije ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? perdona entonces yo daría ese consejo que no tiren la toalla que si han perdido la conexión que la busquen que se formen que se informen que igual que inviertes en una dieta no sé qué en un móvil nuevo yo creo que no hay nada mejor que invertir en tus hijos y en ti porque al final inviertes en ti como persona y la satisfacción que te queda es que eso no tiene precio o sea es impagable yo siempre digo que inviertas en aquello que un naufragio no te puede arrebatar o sea algo que esté como en ti y yo creo que la inversión en tus hijos y en ti no tiene o sea si dices que hay un fuego y tienes que salir corriendo que es lo que te llevarías pues invierte en eso efectivamente qué bonito Diana un súper placer me encanta me he enamorado de la estipna positiva todavía más me encanta y seguir a infanciampositivo.com me encantará yo me voy a ir a un taller tuyo en uno de estos sé que me ha cuando quieras me apetece que tienes ahí un huequito que estará genial tenerte además al otro lado imagínate qué maravilla me apetece todo y quiero aprender y seguir aquí en el camino gracias muchísimas gracias y bueno en cualquier momento nos vemos por Madrid o sea ahora ya que ya nos ojalá ojalá muchas gracias cuídate adiós a todos adiós Gracias por ver el video.